hola chicos les habla drego y en este nuevo vídeo les voy a hablar sobre la misión del sexto camino que vendría siendo la de sacar el ticket de nivel porque se las voy a explicar porque si bien es hasta el 31 de octubre y estamos recién el 25 26 de octubre aún tienen tiempo de poder sacar esto he visto que muchos jugadores me han hecho ciertas preguntas sobre cómo se hacen las misiones que tienen que hacer porque hay veces tabú qué cosa entonces vamos a intentar responder cada una de ellas y decirle que ustedes los hagan y aprovechen de hacer esta misión porque el ticket si bien lo pueden canjear por 8 posiciones de 209 4 posiciones 219 dos posiciones 229 o una posición 239 cuando ustedes canjean una de estos rangos les va a dar la proporción del nivel solamente les sube un nivel en el cual contempla como ustedes pueden ver 10 tipos de party pues así que les voy a dar unos pequeños tips de cada uno para que ustedes lo puedan hacer y no se sientan con la barrera de que sabes que no puedo lo único que si algunas misiones se hacen de dos personas otras de tres y otras de cuatro si bien respondiendo a estas preguntas les voy a ir revelando cada una de éstas la primera se llama cooking con taigón lo primero ustedes lo que tienen que hacer nosotros nos va a tener a importar primero que nada aún más para que se pueda ver el portal y por ejemplo acá en génesis que estoy hoy en día usted apretan quick move dimensión mirro y aprietan donde dicen party pues y logran entrar luego de esto usted les va a aparecer esta es sala en esta sala nosotros encontramos la mayoría de las particulares que nos están pidiendo hoy en día si bien la de tangión es ésta ustedes apretar acá apretar la opción de acá abajo usted apretar la primera opción y los va a teletransportar a su sala una vez que los teletransporta a su sala ustedes pueden hacerlo esto solos tan solo ustedes crean su party acá ustedes entran y el nivel requerido para poder hacer ésta si bien dicen que de nivel 60 en adelante ustedes tan solo hablan con él apretar cooking acá apretarán estar y les va a salir la sala luego de esta sala les van a salir un determinado tiempo que son 20 minutos para que ustedes puedan hacer apretan la invocación del monstruo y una vez que ustedes estén saliendo les van a salir un de determinados tiempos dura esta misión al terminarla por ahí por ocho minutos y ustedes matan nomás después ya cuando estén terminando la última etapa les van a salir unos fuegos abajo que ustedes tienen que tan solo matar los fuegos y luego te va a preguntar cuánto es la sal que requiere siempre te dicen como tres sal ustedes ponen stop cuando se va cargando la barra y listo chicos ya hicieron la primera tan solo ustedes recuerden que se puede hacer de una persona y eso es todo esa misión la segunda dice romeo y julieta está ustedes pueden apretar tanto julieta como romeo y le dan doble clic cualquiera de las dos salas pero tienen que ir todas las personas esta misión se hace de cuatro personas las cuatro personas al momento de entrar cuando estén adentro van a pasar diferentes etapas una de las primeras etapas es que ustedes van a entrar a una sala de libro y con la tecla npc chat lo pueden poner en un botón y se va moviendo por determinado de los libros hasta que encuentran el pase que les dice clic y puedan entrar todos a la puerta en la etapa 2 ustedes les va a salir monstruos tan solo derrotarlos lo tienen que realizar en la etapa 3 a ustedes les van a salir unos tanques que dicen clic entonces al momento de ustedes ir matando les van a salir unos pequeños envases de gasolina o en este caso de este combustible ustedes le van recogiendo tanto con un pet o lo pueden usar con tecla normal para recoger y le van dando clic solamente pueden recoger uno de por persona y darle clic entonces mientras lo recoges lo llenas lo recoges lo llenas hasta lograr hacerlo estos cinco veces y listo luego de esto ustedes lo van a completar van a llegar a la etapa que les va a salir unos robots que tienen un pase este robot va a tener una pequeña credencial que al momento de ir recogiendo lo ustedes pueden entrar tanto en la puerta de la izquierda como a la derecha en la puerta de la izquierda para encontrar una cinta que están al lado contrario entonces ustedes tan solo van saltando con la flecha al contrario es decir si la senta va hacia la izquierda ustedes van saltando hacia la derecha y tan solo le dan clic hasta encontrar la credencial que los otorga hacer el pase a veces se encuentra en la izquierda a veces se encuentra en la derecha y en la derecha de lo mismo hay unas cuerdas que usted le van a dar clic y le pueden entregar tanto a julieta como a romeo dependiendo de ustedes lo que los van a hacer luego de esto se encuentran con un corredor lleno de monstruos al momento de matar todos los monstruos se acercan al libro donde está arriba del npc le apretan doble clic y les va a salir una opción usted aprieta en la primera opción y les deja pasar a la siguiente misión encontrar cuatro puertas cada uno de los integrantes entra a estas puertas y va pasando las diferentes secuencias van a encontrar cinco tipos de plataformas que ustedes tienen que encontrar cualquiera de estos pisos con la flecha hacia arriba para que lleguen hasta la última fase hacia arriba el primero que llega a te le transporta a todo el grupo si tú lo haces correcto te va a quedar una pequeña el haz de luz en el cual te va a decir cuál es el verdadero si es que acertaste esto ustedes al pasar van a encontrar un pequeño corredor que sería donde están a punto de enfrentarse contra frankenstein cualquiera de las personas que lo encuentran en su party van a poder derrotarlo ojo acá que a veces se buguea por ejemplo si una persona ya tiene listo esto se puede salir perfectamente del party y que a las personas que no la han marcado en este caso se quedan las personas que no le ha realizado listo y ustedes los demás se salen del party que a esa persona entonces lo mata y listo ya ya le cuenta esa vez le cuenta a dos personas a veces a tres a veces a uno para que ustedes lo pueden hacer y recordar que apretar la flecha de arriba para darlo término a la misión eso sería romeo y julieta se hace tres veces next pirámide que es la siguiente ustedes apretan entran a la pirámide la cantidad mínima para entrar son cuatro personas ustedes tan sólo entran y tienen que derrotar son cuatro plataformas que ustedes van entrando y no tienen que dejar que los monstruos vayan hacia la izquierda tan sólo matan 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 y logran completar son 20 stage así que si ustedes por a veces lo tienen lleno y para que no les cuente a las personas que esté lleno se salen de parte y dejan a la persona que les falta completar esa misión se salen obviamente al 19 y lo dejan a esa persona al 20 y listo porque solamente la límite de personas les deja para entrar entonces y después después se salen las personas que ya lo hicieron no hay ningún problema me entienden dejan a la persona que le falta y listo ya pero obviamente ayuda el león si no obviamente que los personajes de hoy en día no pasa nada los derrotan sin ningún problema y listo pueden hacerlo la siguiente es charges ustedes se puede hacer de una sola persona ustedes entran te va a pedir obviamente nivel 110 en adelante le das doble clic apretas yes y al momento de entrar ya vas a quedar registrado para poder hacerlo y lo puedes hacer solo apretas enter y entras la primera etapa solamente es seguir las flechas ir caminando en diagonal etcétera va subiendo arriba te va a pedir solamente interactuar con unas hierbas esas hierbas tienes que apretar interact o harvest que tú lo vas a buscar en tu teclado la tecla la pones en algo que te quede fácil de hacer recogen la hoja y lo pones ahí donde corresponde mientras vas poniendo estos arbustos se va creando toda una malla de estas red de hojas en el cual tú vas a poder subir al castillo la siguiente etapa tú tan solo tienes que derrotar estos monstruos van a salir como unos corredores de espinas con la y ustedes van a poder agarrarse de los muros obviamente lo aprietas una vez en la dirección aprietas de nuevo y lo presionas o tan solo aprietas y dos veces y listo te subes de una tienes que evadir esas espinas porque te hacen daño obviamente ustedes van a apretarlo una vez matan a los monstruos de arriba matan a los monstruos de abajo y listo ya va pasando las diferentes etapas que van saliendo de solamente matar monstruos matar monstruos matar monstruos matar monstruos después de esto ustedes al matar todos los monstruos les va a salir una pequeña animación que vienen destruyéndose unas espinas todo lo que viene siendo esta torre entonces ustedes con la tecla y aquí ya están todos unos ataques of titan ahí subiendo el muro de maría tan solo tienen que subir 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 y listo usted van apretando dos veces y y y y y y acuérdense pero recuerden una vez que llegan arriba aprietan y y luego de eso te sale el boss ustedes lo matan y listo acá como es una misión solitaria no van a tener mayor problema de hacerlo lo hacen sin problema y les va a marcar la siguiente que les va a pedir es dimensión crack ustedes aprietan las signos de este como un stop aprietan acá aprietan enter y entran esta la pueden hacer de tres personas como mínimo ustedes al momento de entrar van a tener diferentes misiones la primera misión al momento de entrar es derrotar los ratones cada ratón bota unos tickets que son unos pases esos pases ustedes lo pueden ir recogiendo obviamente con los pets o si bueno si no tienen pelo recogen así normalitos y al momento de matar todos los monstruos y recoger todos los pases los va a dejar entrar luego de esto le va a salir una torre que ustedes adentro al pasar a los diferentes portales van a salir tres monstruos oa veces dos de sombra tienen que ir los derrotando muchas veces lo que hacen los jugadores ponen una moneda afuera para saber cuáles ya hicieron y no tener confusión al siguiente una vez que pasen cada uno de estos portales y maten los monstruos que están adentro les va a salir como completado luego de esto van a poder pasar y él obviamente el máster le va a dar clic a los globos si es que no les sale el portal y van a poder pasar al siguiente stage la tercera etapa vienen pasando unos combinaciones que está del 1 al 3 que tu grupo como tú van a tener que encontrar la combinación perfecta para poder entrar es decir van a tener que elegir entre el 1 2 y 3 con flecha arriba para ir subiendo los diferentes hasta llegar hasta el final de la torre luego de esto una vez uno de los integrantes del party logre llegar hasta arriba arriba los va a teletransportar a todos como misión completa luego de esto ustedes aprietan la flecha arriba obviamente para saber si es que ustedes son reales y no sean bots después de esto le van a salir una determinada cantidad de monstruos que ustedes tan solo los tienen que derrotar y listo les va a pasar ustedes aprietan arriba ya y pasan al siguiente portal recuerden si es que no te sale el portal o algo revisan con el globo el líder de party y para que salga el portal y te pase a la siguiente misión después en la siguiente etapa el líder de party va a hablar con los globos de colores y le va a hacer doble clic luego de esto te va a dar una combinación de operación matemática para que ustedes puedan encontrar el número correcto los tres personas van a tener que ponerse los números y van a tener que encontrar el número del resultado recuerden siempre es multiplicación primero y después suma para que no tengan problemas de esto si por a veces algún compañero tuyo le da de c en esta etapa acuérdate hablar con el soldado primera opción y pueden sacar unos perros que son de peluche que lo pueden poner en la plataforma correcta y así no tienes problema para pasar a la siguiente misión si es que alguno le da de c o se llega a salir del party después de esto ustedes van a poder pasar a la siguiente misión y aquí a las personas que ya tengan lista la misión y estén ayudando algún compañero se salen del party para que les cuentes solamente a la persona que les falte en caso de que se te buguea igual pueden hacer lo mismo ya y ahí van a revisar si es que les contó la siguiente lord pirata acá ustedes hablan con one le dan clic aprietan la opción de abajo y siempre y aprietan entrar al party luego de esto que entran ustedes como van a estar en parte y van a estar con su grupo aquí tienen que ir mínimo mínimo tres personas una vez que ustedes tengan las tres personas y estén pasando ahí les van a salir unos monstruos y unos cofres ustedes aprietan clic en los cofres y al derrotar a los monstruos van a poder pasar a la siguiente misión luego el líder del party va a hablar una vez con one una vez no más porque se aprieta dos veces lo vota del party y va a quedar afuera así que una vez no más para que no tengan cuidado y le van a ir apareciendo monstruos luego de que te vayan apareciendo estos monstruos van a ir votando unos carteles primero son unos carteles gris después te va a salir otros monstruos que son los carteles azules con una calavera después carteles rojos y así sucesivamente luego que ustedes tienen los carteles rojos y ya pasen después a los carteles finales los va a pasar a la siguiente misión en la siguiente misión van a haber cuatro puertas van a salir hartos monstruos no le den clic a estas cuatro puertas hasta que tengan todas las llaves porque al ir cerrando cada puerta te van a salir menos monstruos cuando ya en conjunto vean que tenga las cuatro llaves le dan clic a las puertas y tan solo le dan clic se cierran y los va a dejar pasar a la siguiente luego de esto ustedes van a poder completarlo y les va a salir el boss aquí mismo hacen lo mismo si una persona ya lo completo la misión dejan solo a una persona que no lo haya completado se salen del party y dejan solamente a la persona que no lo haya completado y mata al boss si es que a los tres personas les falta tan solo los tres hacen lo mismo a veces aleatorio a veces se bugea le cuenta una vez se le cuenta dos a veces le cuenta los tres así como todas las misiones que ustedes van a ir haciendo ahora escape para hablar con escape hablan con yen apretan la primera opción y apretan next y te va a dejar entrar acá si ustedes le dan clic les va a decir que mínimo son tres personas para poder entrar y con un nivel de 140 una vez que ustedes entran en grupo la primera etapa va a ser como una misión de salto ustedes van a tener que tener un mayor paciencia para poder ir saliendo de plataforma en plataforma ojo tener cuidado con las flechas esas que salen de abajo porque te golpean y te hacen caer la cualquiera de tus integrantes del party que pueda llegar hasta arriba para llegar a todos tu grupo hacia arriba así que con eso lo van completando la siguiente etapa es solamente derrotar monstruos y los va a dejar pasar a la siguiente misión después en el otro stage ustedes van a ver que hay cuatro plataformas y hay unos renos rojos ustedes lo que tienen que hacer es fijarse en el mini mapa ven que les dice hay den tower 1 tienen que por medio de las diferentes combinaciones de los portales encontrar hasta la número 6 una vez que ustedes encuentran la etapa del mapa número 6 van a ver abajito en el piso del mapa 6 un portal a la derecha que no está en ningún otro de los portales ustedes al momento de pasarlo van a pasar a la siguiente misión van a pasar otro mapa de saltos que vienen estas flechas desde abajo de la plataforma para que tengan paciencia y poder pasarla una vez que ustedes también alguno integrante logre llegar arriba los va a teletransportar a todos al apretar la flecha todo apretan flecha arriba y listo después te va a tocar una etapa que van a salir unas celdas y unos maletines que van a salir entre comillas unas llaves azules al matar los monstruos los cofres y una vez que tú logras recoger esas llaves azules y los tengas en tu inventario puedes abrir esta celda una vez abiertas te va a dar el paso para el boss está en la misma forma si a los tres les falta la misión los tres obviamente cualquiera de ustedes va a matar al boss no importa que lo mate uno lo mate dos a veces se cuenta una vez te cuenta dos se cuenta tres pero si ustedes están en conjunto van a esperar a su compañero que lo completen así que los que completaron se salen del party y dejan solo al que no lo ha completado y así lo pueden hacer más fácil y rápido la siguiente se llama dragon rider si bien dragon rider hay que hacer 3 de 3 como todas ustedes al intentar hablar con chef estátamo acá no lo va a dejar entrar y le va a decir que ustedes van a necesitar un skill que se llama soaring skill entonces ustedes lo que van a tener que hacer es ir a donde esté el leafre y hablar con el chef tálamo que está en la ciudad luego de eso ustedes van a tener que buscar la cual es que se llama dragon rider y 21 que de nivel 150 mucho cuidado con eso porque ustedes no tienen ese skill ese que se va a habilitar por medio del chef tálamo luego de esto ustedes le van a dar doble clic y te va a salir la misión luego de esto te va a decir que ustedes tienen que ir a un mapa que se llama the forest that dice esto ustedes lo van a poder encontrar en el mapa donde están los lagartos con cuchilla es decir arriba de las tortugas rojas hay un portal a la derecha ustedes entran y les va a salir los lagartos estos con cuchilla ustedes al momento de estar en ese mapa van a poder quedar habilitados y van a poder desbloquear ese mapa una vez que ustedes llegan a ese mapa te va a salir un pequeño mensaje ustedes tienen que caminar hacia la derecha apretar flecha arriba y van a poder entrar ahí ustedes van a poder encontrar al npc llamada matada con un librito encima de su cabeza ustedes le dan doble clic y él va a tener dragon raider y 22 que es de nivel 150 al darle doble clic él te va a dar una pequeña misión en esa misión te va a pedir 40 de las bolitas de esas amarillas que son de los nivel 100 que está a la izquierda de la ciudad de leafre y te va a pedir 40 de los cuernos de los escarabajos que está a la derecha del mapa de leafre además son 10 dragón esencia que eso al matar cualquiera de estos monstruos te los va a ir votando y por último los sun sign de que te va a pedir uno esto lo venden también en la tienda de pociones y lo puedes comprar y los obtienes una vez completada esta misión van de nuevo a matada le dan clic y le entregan la misión después de eso de que ustedes tienen que ir a leafre a hablar con el chef tálamo al momento de hablar con el chef tálamo te va a hacer crear una poción que ustedes al momento de hablar con el abajito en las opciones de etc les va a salir una opción ustedes tan solo le tienen que dar clic 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 y tener un espacio en etc y les va a dar la poción que necesitan para devolvérsela a matada al npc anterior ya con la poción en su inventario después le dan doble clic a matada y ya tienen su esquina de soaring en los poderes básicos y los hace volar luego de esto van a poder hacer la misión una vez que estén los tres personas de tu party al momento de que los tres tengan este poder de volar pasan por el portal luego de que pasan por el portal van a tener que matar diferentes monstruos de entre tres etapas que ustedes tienen que ir pasando los portales no importa que alguno se quede fk o algo con tal que lo maten todos estaría bien matan la primera mapa matan en el segundo en el tercero te va a salir un mini boss que es la del dragón acá les van a desactivar sus poderes de volar pero ustedes recuerden que de igual forma pueden activarlos de nuevo el skill de volar y después pasan tan solo a la derecha a la derecha a la derecha y van volando con alas se hace mucho más rápido al mapa obviamente usando el poder de volar y luego de eso al último te va a salir el boss acá lo matan y les va a contar les puede contar igual a los tres a dos a uno lo mismo si alguien ya tiene completado se sale del party y listo para que la otra persona lo pueda completar sienta ustedes la tienen acá en la del delfín usted aprendan encontrar a quinta una vez que nosotros entramos en quinta ustedes pueden hacer un party de dos y poder entrar al momento de entrar una vez que ustedes entren van a encontrar a quien está abajo del mapa va a estar oculta en unos pedazos de madera ustedes le dan doble clic y después golpes normales para sacarlas de ese refugio porque porque a veces se bugue a veces se queda ahí a veces no quiere salir y después de eso ustedes recogen 10 burbuja al derrotar monstruos y luego de eso usted le dan doble clic o ven que el npc se empieza a moverlo empiezan a defender para que los tiburones o los monstruos no lo maten ya que va a subir luego de eso los va a pasar a la siguiente etapa usted apretan flecha de arriba y se van a encontrar con unas diferentes cuevas que usted con la tecla npc chat van a ir cubriendo las cuevas se cubren desde 4 a 5 piedras porque a veces se buguea una y algunos de ustedes que les dejo una torreta a quinta o algo para que lo puedan defender cuando ustedes están con las piedras no pueden atacar así que una vez que ustedes van cerrando las diferentes cuevas que están en arriba a la derecha a la izquierda y abajo que son cuatro cuevas al momento de cerrarla le dan doble clic si es que no se mueve y que está va a empezar a subir de nuevo y va a entrar a la cueva usted apretan portal arriba y luego de eso les va a salir una cueva usted adentro de esa cueva tiene que ir a la izquierda los todos los integrantes del party a la izquierda se dan ahí en esa cueva y uno el líder del party le da clic a quien está y aprieta control luego de eso que entonces se va a desaparecer y va a empezar a nadar y se va a llenar la cueva usted apriete en espacio bastante para que se queden arriba 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 al máximo porque salen unos peces que son como peces fantasma veneno que al momento de golpearlos a ustedes les quita bastante para que no se mueran quien se bastante arriba 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 de salten salten para que puedan pasar a la plataforma que está arriba luego de eso te van a salir unos murciélagos que ustedes tienen que matar y a la derecha en la parte donde dice paz ahí les va a salir como un trampolín ustedes matan esos murciélagos y saltas tuvo en ese trampolín no importa que al otro le haya dado deseo algo saltas por ahí hasta que te diré hacia arriba te van a salir los dos pianos ustedes lo derrotan y listo completados y ahí les va a contar lo hacen igual que siempre le puede contar a uno le puede contar a dos así que la persona que ya está completa se sale y le cuenta a las personas que realmente les falta y por último resurrection goblin ustedes van acá a la derecha a donde dice echamos aprietan etc trabajo aprietan la primera opción y los va a teletransportar acá ustedes pueden hacerlo de máximo dos personas y mínimo el nivel es para entrar es 170 ustedes al momento de entrar la misión que van a tener que hacer es defender a goblin y goblin va a estar en todo momento caminando entonces ustedes tienen que siempre estar al lado de él y no alejarse si se aleja mucho una persona se va al momento del primer mapa va a ir subiendo y se va a quedar en una parte x detenido que te va a pedir el agua de glaciar ustedes van a tener una montaña que al darle doble clic ustedes van a tener esa agua de glaciar que se les va a quedar en su inventario luego de esto le pueden dar clic a goblin o en este caso es acercan hacia él y se va a empezar a caminar una vez que lo obtengan después de eso ustedes tienen que defenderlo en todo momento porque son sus protectores él se va a quedar parado va a empezar a atacar a veces retroceda un poquito se adelanta antes tienen paciencia hasta que él llegue al portal recuerden que su misión al 100% es protegerlo entonces ninguno que se vaya al extremo del mapa porque los botas siempre tienen que estar ustedes cerca de él siempre siempre cerca en la segunda un mapa ustedes van a tener que desbloquear el camino porque goblin no se va a mover entonces con ataques normales destruyen ese bloque de hielo le golpean le golpean lo golpean y lo defienden mientras después de eso goblin se va a empezar a mover y les va a decir que tengan cuidado porque van a caer como unos van a empezar a caer unos hielos desde el cielo así que protejan lo ustedes salten encima de su cabeza para que ese hielo no le golpea a él porque lo contrario se les va a morir hasta que llegue al portal y puedan ustedes pasar la siguiente etapa que vendría siendo el último que son tres mapas en total de igual forma defenderlo ya sea de los monstruos de los hielos que caen tener mucha paciencia siempre está rodeado de él etcétera aunque el bus que pelea con los demás goblin y retrocede ustedes tienen paciencia le mandan un par de patas para que se mueva y él tiene que subir hasta llegar a la última parte que vendría siendo los portales de cristal naranjo que él va a poder pasar una vez que ustedes pasan el portal a la siguiente misión van a ver que goblin les dice algo y ahí él va a ir a la derecha y va a ver liberar al rey goblin entonces ustedes esperan que lo libere y ahí ustedes lo derrotan ahí le pueden que les caigan incluso los aretes estos de calavera en este caso ustedes al momento de bloquearlo lo derrotan pasa lo mismo que en todas las misiones el que ya lo completó por favor sálgase y deja a sus compañeros que les falta la misión de lo contrario puede jugar se entero y bueno chicos eso ha sido las 10 misiones las 10 pq espero que lo logren porque ese ticket de pociones está súper bueno de aquí me despido cualquier duda consulta me escriben en los comentarios y espero que lo hayan logrado completar nos vemos gente y espero que no tengan problema de pasar estas 10 páticos que realmente estuvo muy complicado hacerlo pero mucha paciencia porque está más bugeada que la miércale así que nos vemos en el próximo vídeo saludos